¿Cómo estáis, chavales? Espero que estéis todos muy bien. Y en este vídeo os voy a traer una victoria después de tanto tiempo. Si me queréis apoyar, recordad usar código guaytas en la tienda. Es gratis. Y dicho esto, empecemos ya con el vídeo. Quería recordaros que tengo un servidor de Discord que anuncia cada vez que subo un vídeo o hago stream. Link a la descripción. ¿Estás? Lo que quieras. Lo que quieras, ya me da igual. Literalmente a él. ¡Ostras! Yo he llegado, sí, sí, sí. Tienza, tírate, tírate, pute, tírate. Estoy bien, estoy bien. Cuidado. Tienes, gente. Ayúdame, lívame, por favor. Estoy yendo, pero a mí me está viniendo la simple party de ellos. ¡Salt! Tira por traste... eh... ¡Costia no tiene! Nos viene mucha gente, eh. Pero de verdad, me ha metido esa por mí. ¡Que buena! ¡Eh! ¡Era! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Baja, bajado conmigo si puedes! Se... Yo, yo. Vale, vale, vale. Bo- 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 Bo. O mires, lo que tengas. Es de tarde. ¿Nos esparan? Sí. Eh, mira. ¡Se nos ha metido! ¡Una bala! De puta madre. Lo siento, eh. Que acaba de pasar. No, da igual, duro. Eh, que acaba de pasar. No lo sé, la verdad. Ya la verdad es que estoy igual que tú. Yo estaba esparándole a uno y de repente ha entrado, no sé. Ha sido rarísimo, o sea... Pero qué cojones. Toma, 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 toma. Recarga y me lo das. Vale. Cuidado, abro, abro. Eh, rotamos ya, diría. ¿Para marco dónde rotar? ¡No, no, qué va, qué va, qué va! No, de momento la zona, la zona, la zona no está abierta. Vale, ahora hay que ir aquí, eh. ¿Dónde me he marcado yo? ¿Tienes chocas aún? Eh, no. He perdido todas. Tiene un poco de fish, tengo 35. Tienes algo que... Que cubre escudo, todo eso. O algo así. Vale, ya, ya, ya. ¿Para qué, para qué te vas, eh? No gaste, morda. Tiene un poco de fish. Gasta, gasta. ¡Ca, ca, 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 ca. Aguanta. ¡Eh, 20! ¡Una bala, una bala Laura! ¡Cara, calma, calma, calma! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado con esos, eh! ¿Dónde se hace la torre? Para arriba. Un poco. Tengo mucho más. ¡Rotándole derecha, rotándole derecha! ¡Cuidado, cuidado! Empece a torre Se mete time all up Hostia contigo ¿Qué, qué, qué me ha comido? Eh, se ha tirado impulse No sé dónde está Se ha ido para abajo Cuidado, me corres Me estuve aquí Cuidado ¡Muerto, muerto, 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 muerto De puta madre Puedo pillar high Hay gente abajo Me voy a asomar, eh Refil, refil ese, si no ¿Eh? ¡Qué, qué, qué! ¡Pero corre! Estoy, aguanta Refil, refil ¿Veinte? Sí, 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 sí No, 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 no Calma, calma, calma Aguero Fuera, fuera de doble Q, eh, ahora Eh, espera, espera Necesito curarme, necesito curarme Antes de nada Necesito, un momento, un momento Necesito curarme Aquí tienes full mate Sí, yo, 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 yo Full mate, ¿no? ¡Qué, qué, 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 qué Das, das, das Eh, ya no tengo das ¿Qué? ¿Tengo dos más? Cubre, cubre, cubre Tengo Eso es un dúo Una bala, una bala Tengo una impulsa, me la tiro Estoy contigo ¿Dónde? ¿Qué? Aquí abajo, aquí abajo Nada, por favor Rota, rota, les Veintiún a la, la, la billy ailis ¿La? Eso, eso, eso ¿Por qué? Entramos, entramos, entramos Una bala Eh, los dos últimos, ¿no? ¿Es esta que está aquí? ¿Un uno? ¡Cien, cien, cien muertos! ¡Qué bueno! ¡Madre, qué partidazo! ¡Hala, es un 10%! ¡No, yo, ahora he acabado de contar, no sé si esto es un buen landeo, eh! ¡No, yo, ahora he acabado de contar! 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 ¡No, yo, ahora he acabado! ¡No, yo, ahora he acabado de contar! Es que tengo uno Y digo no voy, que se va a hacer pero No, bro, que asco, que asco de arma, tío, me da mucha rabia Muertísimo Muertísimo Muertísimo